Eh, compartimos este video porque ya llega Andrés Oliva para hablarnos de esta nueva aplicación para aprender a ordenarnos en el momento en el que tenemos que estudiar. Ahí está, Winglex. ¡Mamá! La hoja con la unidad 3, ¿a dónde está? No la encuentro por ningún lado. ¡Uy, caramelo! He finalizado de estudiar las 25 unidades. Voy a proceder ahora a leer la bibliografía complementaria. Amiga, sí, te presto mis resúmenes. Sí, sé que no te da para nada, así que tranquila. Además, yo, bueno, siempre me saco 10, así que no es serio problema. Y aparte, la profe me requiere. Amigo, ¿cómo estás? Che, ¿me prestarías el libro Teogía Psico y de paso el resumen de la unidad 3? Ah, sí, puede ser la bordeadora porque tengo que cortar el pastel esta tarde. ¿Dale? Amiga, necesito de que me pases los temas que va a tomar el profe en el parcial porque si no me decís no llego. Así que apenas puedas, fácil melos. Apenas salgas del velor y de tu abuelo. ¿Tale? Es con dobles. Beso. Es fácil, es fácil, es fácil. Esto no lo toma. Esto lo hubieras pasado. Listo, me queda esto. Tiempo de estudio finalizado. Muy bueno el video de Improvix, actores que ponen en escena de qué se trata este desarrollo cordobés de la Universidad Nacional de Córdoba, Wigglex. Y estoy aquí con los creadores de esta aplicación que en unos días se va a lanzar para todo público, para el sistema operativo Android en primera instancia. Está Max, Pedro y Janet y que cada uno cumple funciones diferentes porque son un equipo, ¿o no Max? Así es, por supuesto. Estamos muy contentos de estar acá con todos ustedes en la temporada 2019 y estamos muy contentos porque el 20 de marzo, ¿damos la primicia o no? ¿Ya dan la fecha? Ya damos la fecha, ya. No hay vuelta atrás, ¿eh? No, no hay vuelta atrás. Bien. El 20 de marzo va a estar disponible Wigglex App para toda la gente, para la comunidad educativa de Córdoba. Muy bien. Y Pedro, ¿qué funciones cumple esta aplicación? Si la podés identizar, ¿cuál es la más importante? Ayudar al estudiante. Ayudar al estudiante. Sí. Que llegue bien a los exámenes y que genere un hábito de estudio a medida que va a usarme la aplicación. Bien. Generar hábito de estudio. Sí. Y vos, Janet, que le das una mirada desde la psicología, esto es muy importante para la rutina del estudio. Totalmente. Sobre todo para los interesantes o las personas que tienen muchas cosas en su agenda para que puedan organizarse y no pagar tanto tiempo tratando de organizarse, tratando de ponerse a estudiar realmente. Todo un tema cuando empezás la carrera universitaria y si no tenés incorporado el hábito, ¿cómo te vas organizando en tu vida? ¿Cómo te cursás a la mañana o a la tarde? ¿Cómo surgió esta idea, Max? Bueno, surgió hace casi tres años porque el 10 de marzo cumplimos tres años del nacimiento de este emprendimiento. Básicamente estuvimos un año y medio aprendiendo porque fue así como me puse en contacto con Peter. Yo no sabía programar, él tampoco, así que un año y medio intenso donde aprendimos cosas justamente para llevar esta idea a cabo y recién en el segundo año y medio la llevamos a cabo. Y estudiando una carrera, ¿en qué contexto se dio? Éramos estudiantes, básicamente, de los primeros años, yo de administración, el de computación y el año pasado incorporamos a la casi psicóloga. Todos de la UNSA y de tres unidades académicas, tres facultades diferentes. Sí, sí, así es. ¿Y se conocían de algún lado? No. Todo convocatorio por Facebook. Bien, por las redes sociales. Claro, por las redes sociales. Una app 100% social media. Y luego que crean esta idea, ¿cuál fue la siguiente etapa? ¿Se juntaron? ¿Empezaron a decir, bueno, hay una demanda? ¿Hicieron alguna encuesta? Sí, estuvimos trabajando, de hecho ellos lideró la parte de las encuestas. Estuvimos trabajando durante un mes más o menos, haciendo encuestas con distintas unidades académicas de toda Argentina, desde Salta, La Rioja, Comahue, UBA, distintas unidades para ver realmente cuál era la necesidad del estudiante. ¿Y qué surgió de esa encuesta? Que necesitaban algo para organizarse a estudiar, para poder ponerse a estudiar realmente y dejar de buscar el resaltador que faltaba o por dónde empiezo. Porque este celu compite con nuestra atención, digamos. Nosotros disponemos muchas horas de nuestro día, foco en los dispositivos móviles, pero esta aplicación viene a resolver esa cuestión también. Sí, vos sabés lo interesante que el estudiante en particular quiere hacer de todo, que no está mal. Quiere tener vida social, quiere estudiar. Multitasking. Multitasking. Entonces, no se enfoca en algo, siempre hace de todo un poco. Entonces, lo que nosotros proponemos con esta aplicación, que ese enfoque en estudiar. ¿Cómo hacemos eso? Nos basamos en la técnica Pomodoro, en la cual el estudiante, en sesiones de 25 o de 40 minutos, solamente se enfoca en aprender, en leer el material que tiene que estudiar. Nosotros le sugerimos un cronograma. Si tiene tres materias, le decimos, bueno, a esta materia en particular destínale una sesión, mañana a esta otra. ¿Qué es lo que tenemos en cuenta? La disponibilidad horaria, la dificultad subjetiva que le atribuye a esa materia en particular, la fecha del examen y, por supuesto, la cantidad de materias. Y en cuanto a la programación, Pedro, ¿fue muy compleja? ¿Trabajaron sobre qué...? Y en principio, sí fue complejo porque no sabía mucho. Si tuviese que hacer la misma aplicación de vuelta, sería más rápido. Pero fue una etapa de aprendizaje porque tuve que aprender a desarrollar esta tecnología que no conocía. Pero creo que... ¿Qué software utilizaron para crear esta aplicación? Usamos Android. ¿Usa? Sí. Está programado en Java. Sí. Y usa el framework de Android. Bien, bien. ¿Y cuál es ahora, por ejemplo, una vez que ya...? ¿Cuál es el objetivo? Porque no tienen, como decía la encuesta, una ubicación geográfica. Esto no va a ser solo para los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, sino que para los estudiantes en general, de todas las unidades académicas, tanto universitarias como también, ¿por qué no, secundarias? Sí. Para todos los niveles. En realidad estamos enfocados más al estudiante universitario. A ese tipo de perfil apuntamos. Pero después queremos hacer una reversión de la aplicación para ya así destinarlo al nivel secundario y, ¿por qué no, también al nivel primario? Que también estamos utilizando constantemente los smartphones. Y ustedes, cuando surgen hace ya tres años esta idea, empiezan a juntarse, a trabajar, a capacitarse también, tuvieron apoyo de algunas instituciones, se reunieron con otros emprendedores, porque hay un ecosistema emprendedor en Córdoba que es muy fuerte. Sí, al principio fue duro, porque honestamente no sabíamos qué era el mundo emprendedor. A nosotros se nos complicó bastante por ahí si pedirás ayuda, fuimos a diferentes incubadoras donde nos orientaron un poco. También fuimos incubados el año 2017, si no me equivoco, en Incubacor. Bien. Así que fue un año, digamos, que nos estuvimos trabajando intensamente en el modelado de negocio, en el producto en sí. También estuvimos en la convocatoria CITES, donde nos capacitaron durante cuatro días, durante ocho horas diarias. En donde, bueno, aprendimos muchísimo y, por supuesto, nos pusimos en contacto con emprendedores iguales que nosotros, que nos contaron un poco su experiencia. Que para nosotros fue... Sí. Eso está buenísimo. Increíble. Porque se muestra lo que es la fortaleza del ecosistema emprendedor, que cada uno no se corta solo, sino que también recibe apoyo de otras instituciones. Pero llegó el momento clave. Vamos a hacer un adelanto exclusivo aquí en Ciudad U, en Canolú, de la aplicación, que se va a lanzar el 20 de marzo, pero ya la vamos a empezar a probar aquí en vivo. Así que si me acompañás, Max... Y con logo nuevo, ¿eh? Y con logo nuevo. Muy bien. Renovado al 100%. Renovado al 100%. Vamos por aquí. Acompáñame. Descargamos la aplicación en el dispositivo móvil. En los teléfonos con Android, que son la mayoría de los dispositivos móviles de Córdoba, el país y el mundo utiliza Android principalmente. Descargás la aplicación en tu App Store o Play Store. En Play Store. Por ahora está disponible en Play Store. Te cuento una cosa. Yo antes tenía iPhone, entonces todavía tengo el chip incorporado. Pero ya me pasé a Android y tengo la aplicación descargada. La abro. Me surge esta pestaña. Lo primero que te surge, ahí se puso negra, vamos nomás, es que te pide loguearte. Así es. Utilizando una cuenta de Gmail. De Gmail. Es muy sencillo, te logueas con tu cuenta de Gmail. ¿Y el siguiente paso? El siguiente paso, si vamos a la siguiente imagen. Sí. Te va a pedir que cargues un perfil académico. Bien. La unidad académica, la universidad a la cual perteneces. La facultad de comunicación social. La facultad. La mejor de la Universidad Nacional de Córdoba. Y por supuesto la carrera que estás haciendo, que es comunicación en este caso. Bien, le das Next. Le das Siguiente. Ahora viene la parte más interesante porque te va a aparecer una grilla en donde vos tenés que poner cuántas horas vos, Andrés, estás disponible para estudiar por día. Bueno, soy muy ñoño. Hacé la prueba. Siempre soy muy ñoño. A ver. Pero vamos a ver. Estudié ocho horas por día. ¿Ocho horas? Sí, mucho, mucho, mucho. Me parece mucho eso. Me parece mucho. Promedio, 9.50. Bueno, lunes. Eso pasamos al día siguiente, ¿no es cierto? Sí. Martes. Supongamos que ahí yo voy al gimnasio, porque en esa época iba al gimnasio, ahora yo no, obviamente. Entonces, ¿estudió? ¿Cuánto te parece más? Y dos horas. Dos horas es un buen número. Es un buen número. Para probar con cuatro. Para probar. Pero si querés, señor, tenés que estudiar un poquito más. La ciencia no dice que tenés que estudiar tantas horas. No es una cuestión cuantitativa únicamente. Sí, depende mucho también de otras actividades que vos estés haciendo. La idea es que pongas las horas a las cuales vos estás disponible destinarle para el estudio. Bien. Y no exagerar por ahí. No agrandar. Claro, no agrandar. Sí, voy a estudiar 10 horas un domingo porque eso es imposible. Eso es una mentira. Sí. Bueno, supongamos que vamos a estudiar estos dos días nomás. Lunes y martes. Está bien. Nos enfocamos en lunes y martes para seguir avanzando en el programa. Bien. Luego te pide, configura tu sesión de estudio. ¿Qué significa esto? Vos, ¿cuánto tiempo podés mantener la concentración? Sí, aproximadamente en 25 minutos o en 40. Eso es lo recomendado. Exacto. Supongamos que elegimos 40 minutos. Perfecto. Escuchando música, viendo Canal U, escuchando las radios del OSRT y podés estudiar también. No. ¿No? La idea es que vos solamente te enfoques en estudiar y leer el material. No hagas otra cosa. Ah, son muy estrictos. Son muy estrictos. Es que esa es la idea. Bien. Ese es el concepto de la aplicación. Le damos Next. Le damos Siguiente. Cargas tus materias. Y ahí tenés que elegir. Agrega una materia, por ejemplo, de comunicación. Hubo una que a mí siempre se me complicó que era Lógica y Teoría del Conocimiento. Suena difícil. En primer año de comunicación. Me bocharon. Fue mi primer examen final bochado y ahí casi abandono la carrera. Bien. Es muy difícil. Ahí elegís entonces el nivel de dificultad. Muy difícil para mí, por lo menos. Está bien. Entonces le pones Agregar. Perfecto. Y le das Siguiente. Siguiente. Bien. Y luego cargamos la fecha. Ahora tenés que cargar el examen. ¿Cuándo rendís ese parcial? Supongamos el 20 de marzo, el día que lanzas. Bueno, dale. Y entonces ahí pongo Agregar. Agregar. Y ahí elegí la fecha. Fecha de examen. 20 de marzo. Dale. Aceptar. Justo en el lanzamiento de Willex vos vas a estar rindiendo. Exactamente. Tienes conocimiento y lógica. Bueno, ahí me llegó un mensaje privado. No importa. Le damos guardar. Que quede entre nosotros. Que quede entre nosotros. No pasa nada. No pasa nada. Next. Y entonces ahí ya está. Está programada. Ya tenés la sesión programada de esa materia. Le doy Completar. Y ahí queda guardada. Y te empieza a alertar. Entonces los lunes y los martes que tengo que estudiarlo. ¿Cierto? Exactamente. Fíjate que acá vos tenés el nombre de la materia. Ajá. Y acá vas a poder cliclear para comenzar ya la sesión de estudio. Sí. En la parte inferior ya tenés las estadísticas acerca de cuántas sesiones ya destinaste a esta materia. Por supuesto para que se te compute tenés que estudiar los 40 minutos. No vale estudiar 35 o 32 o 39 porque no te lo va a computar. No va a caer el auto en caño de mentir. Por lo menos le mentes. No te mientas vos mismo y tampoco le mientas al teléfono. A la aplicación, por favor. Cuando vos cumplas los 40 minutos y estés leyendo 40 minutos, por supuesto que te va a avisar que ya vamos a hacer el simulacro de cuando comienza la sesión. Te va a contar como una sesión. ¿Sí? Claro. Y ahí empieza a correr. Exactamente. Comenzás. Y ahí suena. Ahí Andrés está estudiando la materia. Bien. Empieza a estudiar. Lógica y te dio el conocimiento. Vos estás leyendo ahí. Bien. Pasan los 40 minutos, te va a dar una pausa recomendada para esa materia en particular. ¿Sí? Fui muy flojito. Estudié dos segundos y me fui. Me aburrió esta materia. ¿Te aburrió? Sí. No te la va a computar como que hiciste y no avanzaste. Bien. Bien. O sea, la idea es que vos destines las sesiones que te va indicando. En este caso no logro ver lo que dice, pero ¿qué dice? Ops, hoy no tienes que estudiar esta materia, pero puedes estudiar si así lo prefieres. Claro. O sea, si tuviste un tiempo libre, podés ponerte a estudiar y lo empezás a contabilizar. Exactamente. Por mal que no esté programada. Fíjate el algoritmo que inteligente, porque hoy ¿qué día es? Hoy es jueves. Jueves, ¿o no? Jueves 7. ¿Y cuándo dijiste que vos tenías horas para estudiar? Los lunes y los martes. Por lo tanto, hoy no tenés que hacer sesiones de estudio. Pero podés adelantar si querés. El algoritmo te da la posibilidad de decir, bueno, ¿sabés qué? Tengo más de dos horas para estudiar y quiero comenzar a estudiar de todos modos. Entonces podés destinarle horas a esta materia. Bueno, estas son las funciones principales de la aplicación Wiglex, que se lanza el 20 de marzo. El 20 de marzo, sí. 20 de marzo es la fecha. Ya podés agendarla y empezar a buscar en tu Play Store y en Android. Esta aplicación, ahí se me va la aplicación. Acá la dejamos abierta. Wiglex, búscala y descargala en tu celular. Wiglex, búscala y descargala en tu celular.